Música del gueto Si no te gusta tu vida como está, cámbiala Porque hay mentiras que te ha quitado tu destino y no existe el karma El tiempo es una cuenta regresiva y velozmente avanza Y cada hora va acercando más tu pecho hacia la punta de una lanza Y las agujas del reloj en tu pared se convierten en guadañas Que no se detendrá por tus mentiras, ni tu astucia, ni tus mañas Porque al tiempo no le importan las excusas con las cuales tú te engañas Sigue corriendo mientras tú sigues pensando que la fe mueve montañas Desactivan las emociones programadas para vencer tus apegos Para tomar la rienda de tu vida y ir en busca de tus sueños Porque lo único que se interpone entre tus y tus deseos Son tu cobardía, tus culpas, tus dudas y tus miedos Mientras el sueño de tu vida como el agua se te ocurre entre los dedos Y lo alcanzable se convierte en utopía en ofargando entre tus dedos ¡Gracias! 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 Si vas a darle un cambio a tu vida, en esta ocasión sea tu vientecida Conojo mucha gente de por pobardía, dejo pasar el tiempo y hoy está arrepentida Por no haberse animado a hacer lo que tanto quería Y en lugar de hacer la vida que soñaba, se compró la garantía de una vida resignada Adaptada a la rutina, libertad condicionada Atado de por vida a una pareja que no amaba Sin hacer lo que decía y sin decir lo que pensaba Si no te gusta tu vida como está, cambiarla En lugar de derrochar tu tiempo, más decirle a lamentarla No te quedes esperando para ver lo que el futuro te depara Porque el futuro es un vuelo hacia la muerte, directo y sin escala Y las horas que le sumas a tu vida, comienza a restarlas Y aprende a aprovecharlas que te quedan y a no desperdiciarlas Si no te gusta tu vida como está, cambiarla Música de seto Música de seto Música de seto Música de seto Hipocresía Hipocresía El proletario que se vuelve millonario cuando invierte su salario en acciones de empresarios Y la alta abogacía Esto es hipocresía Hipocresía El revolucionario luchador contestatario Que abandona la militancia por un puesto de funcionario Y hace todo lo contrario a lo que antes defendía Hipocresía Hipocresía El único mal que por mí no vino Hipocresía Hipocresía Es que se alarde de un rado pero compra lo robado Y cuando él es asaltado le echa la culpa al Estado Y pide más policía Hipocresía Hipocresía La tiene el mandado El mandatario El fino, el ordinario El vivo y el otario Y hasta el puño del corsario Que está cantando esta poesía Hipocresía Hipocresía El ratafari versión argentina Que habla de igualdad Y es el que más discrimina Adorando al dictador endiosado por la ignorancia jamaiquina Santificando la marihuana como una planta divina Y escondiéndose como ratas Para tomar cocaína Hipocresía Hipocresía Y hasta ha habido más de uno que cuando le encontraron lo que escondía Para avistarse al quilombo que se le venía Para avistarse al bardo con su mina En lugar de hacerse el cargo Le dijo que era mía Hipocresía Hipocresía No se acuso al diablo de ser el responsable De arrastrar a Adán junto a Eva La tentación Pero mi humilde opinión Y aunque se ofenda la religión La tentación ya existía La tentación la puso Dios cuando creó el árbol y el fruto Y al mismo tiempo lo prohibía Hipocresía 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 Los dirigentes sindicales que serían los responsables De evitar que los empresarios se aprovechen del hombrero Y terminan siendo iguales que esos jueces insaciables Llevan vida de bacanes Y se bañan en dinero Hipocresía 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aunque perdí, no me arrepentí, condenado estoy por no mentir, sembré verdad. Y coseché rencón, yo, una vez. De la mentira, super ser profesional, campeón mundial, un sensei, un pai. Y fui tratado como un rey del mal que yo causé, hizo tan bien que ahora a mí. Verdad es tan letal que hace tan mal que me condenó por ser el cruel que no me dio. Y aunque perdí, no me arrepentí, condenado estoy por no mentir, sembré verdad. Y coseché rencón, rencón. Y coseché rencón, 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 rencón. Será tal vez que condenar y castigar al que menchó, imposible es Porque nadie podría ser juez, jamás, jamás Porque de un juez condena a morir, al que mató, porque la ley Si esa ley es real, después debe morir el juez Y no es así, nunca ha sido así, la transgresión es no mentir Siempre verdad y cosecha rencor, rencor Lo sé, lo viví, lo padecí, a mí no me lo contaron Lo sé, no me lo contaron Lo sé, a mí no me lo contaron Yeah, yeah Yeah, yeah No me lo contaron No me lo contaron El dolor, yo encontraré un oasis en el seco desierto Reciclando mis errores en busca de un acierto Y como mi única virtud de conocer mis defectos De la vida en construcción sería albañil y arquitecto Albañil y arquitecto Como todo lo más triste me tocó siempre a mí Esquivando la tristeza yo volví a sonreír El chato lo hice caldo y otra vez vencí Porque cuando yo canto soy el ser más feliz Y del dolor me escapó Del dolor me escapó Del dolor me escapó Del dolor me escapó Pero el sufrimiento, su venganza tan cruel Me ha dejado cicatrices en el alma y en la piel Cuando mi corazón se estaba a punto de romper Se distrajo la tristeza y otra vez me escapé Y mientras me escapaba al dolor le grité Jamás seré tu esclavo Jamás seré tu esclavo Nunca seré tu esclavo Jamás seré tu esclavo No 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 Yo sé que ser feliz solo depende de mí Tanerte que habrá dolor y lo tendré que sufrir Y que tengo la fuerza para no permitir Que el dolor me debilite y te apodere de mí Recuerdo aquella vez que el dolor me hizo presa Por una distracción me atacó por sorpresa Golpeando mi corazón de manera agresiva Enviando la prisión y esta vez de por vida Y para asegurarte que no se escaparía Los sujeto con clavos Los sujeto con clavos Los sujeto con clavos Los sujeto con clavos Pero no se dio cuenta por estar tan confiado Que los clavos pierden fuerza cuando están oxidados Y que mi corazón esa prisión nunca la quiso Hoy mi celda está vacía y esos clavos en el piso Yo no sé si fue la naturaleza La que se empeñó en darme tanta fortaleza Tanta convicción y tanta firmeza Que los momentos duros fueron mi única riqueza Y aunque en mi vida ya solo haya dolor De esa grieta en el cemento haré crecer una flor Y con una sonrisa le diré al dolor Jamás seré tu esclavo Jamás seré tu esclavo Jamás seré tu esclavo Jamás seré tu esclavo Nunca seré tu esclavo ¡Gol! 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 Soy la goma que borraba Soy la leña que ardía Y el fuego que la quemaba Soy jinete sin caballón Soy un pájaro sin alas Soy un condenado a muerte Y soy la bala que lo mata Soy la paz y soy la guerra Yo soy la furia y soy la calma Soy la mordida que envenena Y el latido toque sana Yo soy la sequía y la inundación Soy la presa que huye y soy el cazador El que te hace daño cuando te llenas de amor Soy el cerracho de sol que se coló por mi ventana Soy el que cierra la cortina Soy el que baja la persiana Soy el vaso que está lleno Soy la gota que lo rebalsa Soy el río que nos separa Y el que te cruza con la balsa Soy la serpiente peligrosa Soy el flautista que la encanta Soy esa rata que huye Y si la corra la te ataca Yo soy la sequía y la inundación Soy la presa que huye y soy el cazador El que te hace daño cuando te llenas de amor Soy el frío y el calor La cercanía y la distancia El que renueve, el que improvisa Y la rutina que descansa Soy el demonio que perdona El ángel que busca venganza Soy la verdad que no querías Soy la mentira que buscabas Soy un koala inofensivo Cuando tu libertad me abraza Soy un león enfurecido Cuando me muestran una jaula Yo soy la sequía y la inundación Soy la presa que huye y soy el cazador El que te hace daño cuando quiere darte amor ¡Eh! 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 La guerra, la paz La furia y la calma Soy tu es mejor Y vos mi es mejor ¡Eh! 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 Surgir una ecuación, en la que el orden del factor, puede alterar el resultado, como ese niño que murió, sin tener nada que ver, con ese estúpido atascado, cuando la muerte, visita mi barrio, no tiene días, tampoco la yo. No elige sexo ni edad, cuando busca destina, tallo, muerte en el grito, muerte en el barrio, no sale en la TV, tampoco en el diario. Lolo anunció la tensión, una detonación, al poroto del enjambre, creando un revoltijo, y aguijones, y agregando a los anjones, varios litros de sangre. Por fin y grito, muerte en el barrio, sin días, y sin horario. Música del Ghetto 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 Música del Ghetto